¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Nicolás, ¿cómo estás? Te envío un fuerte abrazo y te doy la más cordial bienvenida a Tiempos de Radio. Quisiéramos en principio conocer cuándo se formó la banda y quiénes son sus integrantes. Hola, mi querido amigo Luis Varela. Gracias por la invitación a tu espacio aquí en Radio Hispanoamérica, en tu programa Tiempos de Radio. Orgullosos de poder compartir nuestro material, nuestro primer EP. Nosotros somos ZF Rock Pesado, mi nombre es Nicolás Pipo, soy cantante y guitarrista. Somos una banda de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y nos formamos en el año 2005, en una escuela nocturna donde nos conocimos con el contrabajo eléctrico natural de la banda, que es Tano Michel Fiorini. Y bueno, nos tiramos a esta pileta artística y musical para ver qué pasaba y bueno, de repente terminamos formando una banda de rock, la cual tuvo algunos cambios en sus formaciones hasta llegar al año 2007-2008, donde integramos a Brian, el vikingo Lauer, en batería. Y nos quedamos formados como trío hasta el día de la fecha. Pues desde aquí, desde Tiempos de Radio, aprovecho la oportunidad para enviar un especial saludo a cada uno de los integrantes del trío. Ahora coméntame por favor, Nicolás, cuáles son las principales influencias musicales de ZF, Rock Pesado. Bueno, si tenemos que hablar de influencias en lo musical, deberíamos de irnos, remontarnos a la década del 50-60, donde uno se situó cuando comienza con el instrumento. Para mí el blues es una de las grandes influencias que tengo como músico. A cada uno de los chicos de la banda tiene una influencia general, pero creo que la más fuerte es el blues. Después de eso vino el rock and roll. Pero para nosotros fue el blues. Fue vikingo, fue albert, fue freddy. Como así también tenemos mucha influencia de Hendrix, de Clapton y de Rolling Stones. Por qué no, también tenemos mucha influencia. Pero la conversión de la banda hizo que nos acentuemos más en la década del 70-80, donde el rock se hizo más duro. Entonces, la principal influencia de ZF hoy, y siempre lo va a ser, es Riff, que es la banda que formó Norberto Papo Napolitano, junto con Vitico Bresciartúa, Michel Peyronel y Vos Serafín, y esa es la idea principal de la banda, es ese tipo de rock, ¿no? Es un rock consistente, duro, así como ACDC en Australia o como Barón Rojo en España. Pero sí, sí, tenemos mucha influencia de blues, por un lado, y tenemos mucho de rock. O sea, en eso pasaron, tenemos casi 30 años de historia de la música, entre un estilo y otro, y fuimos recopilando todo eso para terminar de redondear la idea de lo que es ZF hoy, ¿no? Pues por lo visto, Nicolás, compartimos muchos gustos musicales con la banda, sobre todo en el blues, que, a mi entender, es la génesis del rock, es la madre del cordero. Y también comparto el gusto musical en lo particular con Jimi Hendrix, sobre todo me gusta mucho la canción Born Under a Bad Time. Ahora coméntame, Nicolás, ¿cuál es la propuesta musical que quieren ofrecer a vuestros oyentes en su primer EP, Pisando a Fondo? Bueno, la idea principal de este EP, que lo titulamos Pisando a Fondo, es un trabajo que que lo teníamos en el tintero hace muchos años, y por medio de estos tiempos de cuarentena y de encierro, han hecho que que tomemos la aposta y nos demos el espacio y el tiempo para poder trabajar y dedicarnos a la banda. El underground de la Argentina tiene eso, ¿no? Hoy, con la tecnología, tenemos la posibilidad de grabarnos de forma autónoma, no depender de ninguna productora y de ser independientes a la hora de trabajar y libres de pensar y de crear. Con Pisando a Fondo lo que queremos es transmitir que el rock and roll está vivo, más allá de que nos quieran imponer muchas influencias nuevas. Yo creo que ZF presentando, pisando a fondo con cinco canciones que son totalmente arrolladoras, con un sonido muy compacto y que va a ser algo muy, muy positivo y muy impactante. Excelente propuesta musical para este nuevo EP. Por lo visto, ZF es sinónimo de rock pesado. Nicolás, estamos llegando al final de esta breve conversación, así que te cedo los micrófonos para que te despidas de los oyentes de Tiempos a Radio, nos anuncies cuáles son las redes sociales de ZF, rock pesado y a continuación nos anuncies con qué canción del EP Pisando a Fondo se quieren despedir. Bueno, no tengo más que agradecimientos para con Hispanoamérica Radio, para Tiempos de Radio y para mi querido amigo Luis Varela. Un cariño enorme, enorme a todo Perú. Ojalá el tiempo nos dé la posibilidad de llegar allí y demostrar que el rock and roll está vivo y que hay buena música y buena materia prima en nuestra nación. Y por qué no compartir su cultura y su música también, ya que es lo que nos une, nos une a todo el mundo. Bueno, nuestro canal de YouTube es ZF rock pesado, nuestro Instagram ZF-rock-pesado, en Facebook me pueden encontrar a mí como Nicolás Pipo y en Instagram como Nico.ZF. En esta ocasión vamos a ceder el espacio para que pongan nuestro tema número 3 del EP que se llama Café París. Espero que lo disfruten en todas sus repetidoras, tanto en Perú como en Argentina, en España, en Estados Unidos. Y nada, que nos sigan, que va a haber novedades, que pronto estaremos presentando el disco en vivo en Buenos Aires. Así que bueno, que estén atentos ahí a las redes, que vamos a empezar a darle rodaje a este disco. Que tanto trabajo, pero con tantas ganas lo hemos hecho y que nos parece muy, 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 muy lindo trabajo. Así que bueno, sin más que decir, me despido. Un abrazo enorme, enorme a todos los oyentes y que sea rock. Buena vida para todos. Gente, y esta ha sido la entrevista a ZF-rock-pesado, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Ya tienen sus redes sociales para que los puedan seguir y escuchar. Y a continuación, escucharemos de su primer EP, Pisando a Fondo, la canción Café París. Y continuaremos con el programa. Pasábamos la noche en el Café París. Tomábamos tenquila añejado por demás. Fumábamos cigarros hasta no dar más. Afuera suspicacias y empezamos a olvidar. En el Café París. Solo importamos vos y yo. En el Café París. La locura es otra dimensión. En el Café París. Solo importamos vos y yo. En el Café París. La locura es otra dimensión. ¡Cantar! 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 ¡Gracias! 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 Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en una próxima edición de Tiempos de Radio.